La invitación para participar en el 43º Concurso Nacional de Pintura Infantil El Niño y la Mar 2020, al que convoca la Secretaría de Marina Armada de México, continúa abierta, por lo que las y los interesados podrán enviar sus trabajos hasta el 5 de junio próximo. De acuerdo con las bases, el certamen está dirigido a todos los menores mexicanos de nacimiento de entre 6 y 12 años de edad y podrán participar con un solo trabajo que tenga como tema central la mar y la conciencia ecológica marítima, en cualquiera de sus diferentes aspectos y manifestaciones. Los menores tienen que enviar un dibujo o pintura con una idea completamente original, sin contener palabras englobadas, leyendas o texto alguno. Los materiales que se pueden utilizar son acuarelas, crayones, óleo, lápices de colores y plumones sobre papel ilustración, cartulina, cascarón o cartoncillo de 57 x 36 centímetros. El trabajo debe ser enviado a la página de internet www.gob.mx-cemar, donde se puede consultar la totalidad de las bases. Él o la ganadora del primer lugar recibirá un diploma y un viaje a la Ciudad de México y al puerto de Veracruz con todos los gastos pagados en compañía de un familiar adulto. El segundo y el tercer sitio recibirán un diploma, un recuerdo de la Secretaría de Marina y un obsequio sorpresa que serán enviados a las coordinaciones estatales para su entrega a los galardonados.